¡Hola, hola! ¿Qué tal están? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien, sean muy bienvenidos a un nuevo video y si es tu primera vez pasando por acá pues yo me amo Kayla y te doy un millón de gracias porque estás allí viéndome y el día de hoy tenemos el último video del año y lo vamos a terminar con reseña y sí, estoy emocionada porque voy a probar por primera vez esta marca de Beauty Creation que he escuchado muchísimo de esta marca pero créanlo, nunca me había llamado la atención por probarla pero sacaron esta paleta que se llama Ana, tienen una que se llama Elsa que sí me he llamado la atención pero no sé por qué nunca la compré y pues vi esta que se llama Ana que es como de su colección de princesas, me llamó muchísimo la atención y pues como es súper económica me la compré así que si te gusta ver videos como este te invito a que no te vayas sin antes suscribirte a mi canal para que juntos compartamos esta pasión por el maquillaje y si quieres ver si esta paleta vale la pena o no y es swatch así que el look de maquillaje me hago, solamente quédate ahí bien aún no lo he sacado ni nada y pues les contaré que viene así como en una bolsita y me llamó así como la atención, me preocupé porque dije ¿cómo me mandan una paleta en una bolsa? pero miren esto, viene súper empaquetada así que yo dije como ¡wow! es súper enrollada así que me gusta eso que viene bien protegida y pues esta es la paletita, miren qué bonito se ve ese empaque y este es solo como una fundita y así es la paleta, funda tiene lo mismo que la paleta en sí y aquí por atrás dice los ingredientes y pues que ellos son cruelty free que no prueban en animales lo cual me parece súper bien y esta es la paleta y estos son los colores en esta paleta, miren qué colores tan bonitos, pues aparte de que esta paleta es súper económica cuenta con 35 colores lo cual me parece súper excelente los cuales 16 colores son shimmer o de brillitos y 19 colores son mate les voy a hacer primero los swashes de los colores que son con brillantitos y luego voy a ir con los colores que son mate a ver qué tal son los swashes en esta paleta bueno bellezas, aquí tenemos los colores que son shimmer o con brillantitos miren qué bonitos, están súper pigmentados y súper bonitos todos, me llama bastante la atención este azul pero también los rosaditos y los moraditos y por este lado tenemos todos los colores que son mate les diré que algunos no me impresionan tanto, no sé, siento que vayan a ser polvosos o algo así pero bueno ya veremos en los ojos y como les dije son 19 colores mate y 16 colores de shimmer bueno ya preparé mis ojos, ahora lo que voy a hacer como siempre es sellar el primer y voy a estar utilizando este color cremita de por acá y pues esta paletita la verdad es que no trae, los colores no traen nombres así que pues nos vamos a llamar por colores ok, sinceramente les diré que este azul de acá me llama increíble la atención pero esta paletita la compré más que todo por los rosaditos y morados así que me voy a hacer un maquillaje pues yendo a esos tonos así que voy a empezar primero con este color de acá que es como un color entre salmón y rosado y estoy utilizando la JH34 de Morphe con Jaclyn Hill y este color lo voy a estar poniendo en la cuenca de mi ojo como color de transición un, dos, tres, pa, 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 difuminado wow, vamos bien ahora voy a ir con este color de acá que es un rosado bastante vibrante miren, les podría decir que este color de acá y este color de acá se parecen muchísimo quiero ponerlos los dos a la par y ver si hay alguna diferencia entre los dos ah, sí, uno es como, ay uno es como más rojito que el otro, el otro es más rosado poniendo los swatches sí se ven diferentes pero en la paleta se miran casi iguales y voy a estar haciendo lo mismo, voy a estar poniendo este color aquí en la esquinita y también en la cuenca de mi ojo este va a ser un look bien vibrante pero es que la paleta lo llama ahora voy a tomar este color de acá que este va más hacia morado que rosadito pero se mira súper bonito y voy a estar haciendo prácticamente lo mismo pero no lo voy a estar llevando hacia toda la cuenca del ojo solamente lo voy a estar depositando prácticamente aquí en la esquina exterior y hacia la mitad ahora con esta paleta ahora con esta brochita de acá que es la JH40 también de Jaclyn Hill con Morphe voy a tomar este morado de acá, este morado se ve bastante oscurito y lo que quiero hacer es darle profundidad a este look y marcar un poquitito mi cuenca así que este lo voy a estar poniendo aquí en la esquinita y pasándolo también para la cuenca voy a estar difuminando más ese color morado con esta brochita que es la JH36 y voy a estar tomando otra vez este color de acá y así voy a difumar así voy a difuminar y así voy a difuminar un poquitito más estos colores entre sí voy a limpiar un poquitito las esquinitas para que aquí me quede más definido a mí me encanta hacer eso, casi siempre lo hago voy a estar tomando con esta brochita Real Techniques que es bien delgadita como para precisión voy a estar tomando este color de acá que es un moradito con brillitos y este lo voy a estar poniendo aquí solamente hasta la mitad de mi ojo wow, súper pigmentado ni siquiera he mojado la brocha ni nada pero lo que sí es que estoy teniendo un poquito de caída pero no es nada del otro mundo voy a pasar a poner este color de acá que es un rosado bastante intenso que a la misma vez es como rojizo pero se ve súper bonito y este lo voy a estar poniendo en la esquinita interior de mi ojo vean que estas sombras ni siquiera hay la necesidad de humedecer la brochita con MAC Fix Plus son bien pigmentadas y bastante brillantes, bastante bonitas amor, ¿quiero un caramelo? sí y ahora lo que voy a hacer es tomar este color que me parece que es como salmón no sé cómo se vaya a ver pero quiero darle un poquitito más de luminosidad a este look y también lo voy a estar poniendo aquí en la esquinita interior del ojo como les dije solo para darle un poquitito de luminosidad al ojo voy a tratar de ponerlo con el dedo también para ver qué tal pigmenta con el dedo wow, súper bonita wow, con el dedo se obtiene un poquito más de pigmentación y lo que voy a hacer es que voy a ir arrastrando este color para difuminar todos los otros colores entre sí también wow, ustedes, qué lindo este color ahora voy a terminar el otro ojo y me voy a poner pestañas para terminar este look de maquillaje y ver mis opiniones finales ok, así quedó con las pestañitas la verdad es que las pestañas dan todo un giro al look ahora voy a terminar los ojos y voy a estar utilizando primero este color de acá y pues lo voy a estar difuminando aquí en esta parte de abajo de los ojos y para terminar voy a tomar un poquitito de este color de acá y lo voy a estar humedeciendo con un poquito de setting spray porque no quiero tener caída y también lo voy a estar difuminando aquí en la parte de abajo solo porque quiero que en la parte de abajo tenga un look más rosadito que arriba y pues para ya completar este look de maquillaje voy a tomar este color de acá que es un color como plateadito se ve súper bonito y es bastante pigmentado también bueno, todas las sombras que son de brillito son bien pigmentadas en esta paleta y muy lindas así que este lo voy a estar poniendo en las esquinitas de los ojos miren, wow pues bueno, así quedó el look de maquillaje ¿qué les parece? mis opiniones finales bueno, primero les diré que estoy súper impresionada con esta paleta no sé por qué me tomó tanto tiempo probar esta marca me impresionó, de verdad que se los digo para ser una paleta tan económica y para tener tantas sombras de tan buena calidad wow, un aplauso a Beauty Creation bueno, sí les diré que al principio tenía miedo de que los mates no fueran tan buenos porque los swatches fueron como un poco polvosos pero creo que son polvosos porque son pigmentados porque se difuminaron súper rápido también estoy impresionada de las sombras de brillitos que si ustedes vieron no utilicé nada de MAC Fix Plus como yo siempre hago en las sombras pues que son de brillitos y aún así se miran bastante pigmentadas se miran bastante brillantes se miran bastante bonito este es un look de maquillaje que como les dije ya sabía que me iba a quedar algo colorido pero es un look de maquillaje que yo sí utilizaría para salir afuera, etc. porque a mí me encantan estos looks de maquillaje y la verdad me muero bastante por probar este así que si ustedes están interesados en ver más looks con esta paleta por acá arribita va a estar en mi Instagram ahí me pueden seguir ahí pongo así como mini tutoriales y pues bueno, de verdad que me encantó esta paleta estoy muy impresionada y ya quiero probar más productos de esta marca no me están pagando absolutamente nada esta yo la compré con mi propio dinero así que espero que les haya gustado muchísimo este video si es así por favor no olviden regalarme un gran me gusta y también suscribirse a mi canal y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un video nuevo y en este canal tenemos video nuevo todos los jueves y todos los domingos así que yo espero que tengan un excelente, excelente 2019 los quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima bye